Hay que ponerle atención a las señoras, a sus mujeres, hay que atenderlas, a las princesas. Acompáñenlas a ver las 50 sombras de Grey. Y el libro voló. ¿Todo mundo quiere comprar el libro ahora? Cheque usted. El furor y morbo de la cinta 50 sombras de Grey sigue dando mucho de qué hablar. La polémica no ha dejado de lado esta obra literaria, la cual vaya que ha sido un éxito a nivel mundial. Hoy apoyado en esta locura, el libro ha lanzado su primer tomo con nueva portada, la cual ya es toda una sensación. Sí, de hecho nos acaba de llegar ese libro, el uno, con la portada de la película y pues ahorita ya empieza a venderse. 299 pesos es el precio de este libro, que no solo es buscado por el público femenino, ¿cómo se podría pensar? Pues de hecho también los hombres lo buscan para ellos, pues sí, para regalarlo, no sé, pero está padre, todo lo buscan. Aunque para muchos esta historia es sinónimo de erotismo explícito, para las lectoras de Grey, la historia abarca otros temas. Todos tienen de que es una novela erótica, pero se atrae de todo, más que nada atrae muchas cosas románticas. Y sin duda ha sido tal la aceptación de los regios a la historia entre Cristian y Anastasia, que hace unas semanas agotaron un paquete especial de los tres libros. Sí, de hecho venían los tres tomos y nos llegaron como 100 piezas del paquete y así se acabaron. Así como llegaron, se fueron todos. ¿Cuál era el precio? Era 699 por los tres libros. Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez. Oiga.